Juego del vicio Juego del vicio, acá nos pusimos nostálgicos y no sé por qué salió la idea de Chromie y acá acomodamos algunas cositas que tenemos de la vieja escuela pero relacionado con Chromie que para los que son del horror del coleccionismo de figuritas o de ese mundillo sepan que antes de Panini había otras empresas grosas ya por empezar, no sé a ver algún de Brigada Cola fuera de lo que se llama de Brigada Cola mirá lo que es el logo de Chromie ya es hermoso diseño para una marca no pude averiguar de dónde viene el nombre Chromie sí sé que el creador de de esto es el hijo de un ucraniano Stanislavski creo que Alejandro Stanislavski que laburaba para Stani y el hijo Alejandro decidió ramificar en el mundo de la Fibus dominado en ese momento año 82 por lo que era Ultra Fibus pero bueno no sé a ver Modballs que locura esto Modballs era algo que no se sabía dónde venía pero eran bolas monstruosas el álbum también se vendían las bolas como juguete que eran unas bolas que las tirabas y siempre las caras quedaban mirando para arriba porque como que flostaban dentro de una pelota de vidrio de cristal de un tamaño un poco más chico de una pelota de tenis muy divertido los artes muy copado y Chromie con una calidad para esa época superior a otras marcas en cuanto a álbumes figuritas esto esto nunca lo tuve creo que lo he visto alguna vez de chico y fíjense que bizarriada Sebel se acuerdan Sebel la que fundió Macri que hijo de jaja pero bueno estas cosas son únicas no lo vamos a abrir si alguno quiere que lo abra está completo ponga en los comentarios no se bueno a ver mas de Chromie mas de Chromie mas de Chromie oh alto álbum de Robocop lo loco que mezcla parte de la caricatura con cosas de la película aguante mirá jaja nos mudamos a Bartolomé Mitre que bueno el personaje de Chromie era una marca bien planteada y encima argentina miren que buen dibujo no se en quien habrá hecho este arte tendría que investigarlo por acá pero esto es un arte eh creo que sin licencia oficial esta imagen está zarpada yo me la pondría de de fondo de pantalla pero ven ponen cosas de la película mirá por ejemplo acá cosas de la película y cosas de los dibujitos pero bueno Robocop, Chromie calidad amante los álbumes bueno ni hablar de Batman ni hablar de Batman la vuelta el logo alto logo el chabón el diseñador gráfico un genio alto álbum alto álbum me acuerdo que es un álbum que todos teníamos por ahí anda el otro completo pero creo que ese no no lo sacamos fíjense son de hojas de de papel papel que no es plastificado pero aún así de buena calidad si las figuritas son autoadhesivas nace el guasón oh faltaron estas dos oh lástima que no esta completa bueno no se Jurassic Park también Chromie alto logo alto álbum bueno Chromie nació en el 82 su primer álbum frutillitas su último álbum no me acuerdo exactamente cuál era pero por allá por el 97 98 dejaron de existir y Panini se comió el mercado de Chromie Aladin Chromie muy buena calidad muy buena calidad la verdad que Chromie me encantaba y no solo por los álbumes este es uno de los primeros después de frutillita creo que este es del 85 86 no lo voy a abrir si quieren que lo abra está completo lo buscamos bueno como Donald esta no tengo muchas ganas de gozar porque la verdad que siempre me cayeron gordos Mickey Donald Daisy este si me cambia un poco Goofy Trivilism prefiero las Pato Aventura acá aparece ah Pato Aventura muchas aventuras hay en Pato el álbum de los Simpsons que tenemos por ahí abajo ahora lo vamos a mostrar Chromie sacó algunas cosas de esa época esto es viejito miren encima mostraban todas las boludeces que venían pero también hacían estas cosas cartas me encantaban los estuches estos bueno este de Manso está completo Futbolomanía a este juego a este juego de cartas no le he jugado porque no no me llamaba la atención pero bueno hermoso mirá esos son todos no son stickers son tatuajes para ponerse en la piel o para poner en papel esto está para para poner un museo chequea chequea tenemos aquí un paquetito porque lo tenemos en cajitas pero fíjate bueno estas mirá miren todo este toco a ver si se llega a ver el toco de la figurita del álbum de los simpson que lo tenemos por ahí abajo acá debe haber no sé cuántos habrá más de 100 figuritas stickers del álbum de batman que pasamos recién del de modwars que también pasamos del de Jurassic Park Jurassic Park más de Jurassic Park no acá hay una parva acá hay una parva toco de fórmula 1 2 y 3 no pero este no es cromies uh estas se colaron disculpen se colaron no son de cromies del álbum de los simpson más bueno este de fútbol 95 también de cromies también de cromies también de cromies también de cromies pero bueno esperen que por acá abajo esperen que primero antes que esto chequeen porque esto la verdad que está intacto no se usó nunca no se usó nunca no se usó nunca no se usó nunca está en calidad excelente estos señores creo que debe ser lo mejor que tenemos de cromies en la cual vicio por el estado y por como está pero bueno mientras acá panea voy a sacar de por acá abajo cosas que tenemos por ahí más baqueteadas pero que las tenemos cromies más más que en un dibujito de los ochenta que no he llegado a ver más que un par de capítulos no es tipo gia show con transformers no es una gran cosa pero sí tuvo su público es una cosa de autos y máquinas prefiero otras cosas de los ochenta pero bueno está a ver para qué voy a sacar otra cosa de por acá abajo también de cromies de estas cosas que están castigadas pero que están fútbol noventa y cuatro cromies lo tenemos rotazo pero cromies cromies también se metieron en fútbol nooo miren estas caras miren estas caras nombrenlos 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 este es sencini ¿no? si es sencini mirá mirá yo que lo parió nooo mirá mirá que loco la verdad que cromies fue una de las marcas que empezó con los stickers autoadhesivos en una era que todavía se pegaban las figuritas con con plasticola boligoma o lo que con saliva con mocos pero bueno a ver que más tenemos un completo de por acá oh aguante este álbum los simpson con las gafas 3d furor todo el mundo tuvo este álbum todo el mundo tuvo este álbum cookies cookies si miren esto miren esto si encima todos autodesivas fuera de joda este álbum es del año 92 91 92 creo que 92 este álbum y fíjense que bien conservado el color y autodesivas porque fuera de joda marcó diferencia que las figu sean autodesivas porque no se arrugaban con la plasticola bardeaba y y bueno otra cosa que es de lo que está acá el video mira chequeame el video acá en el monitor esto es arte de lo que es esto Monster in the pocket de cromies que lástima este sí que no lo tenemos completo pero hay un montón de figuritas hay un montón de figuritas pero fíjense los artes de esto a mí me encantaba de chico era muy bizarro era muy bizarro es como una onda lo que era basuritas o basuritas del cuerpo humano o lo que les mostré un poco antes de modballs tiene una cosa oscura pero muy interesante un arte eran imágenes que te quedabas viendo encima son duras de buen tamaño y la verdad que este álbum de Monster in the pocket estaba muy bueno a ver los chistes a ver por ejemplo para que se den una idea ah después de una cestita de 4000 años uno se levanta como nuevo ah esa momia estaba re dura no medirle los tazos no no chequeame imágenes tiene relieve pero bueno señores quería mostrar algo de cromies porque es parte de la cultura del vicio es parte de de nuestros corazones y en la cueva reside todas estas cosas así que bueno si alguno vio algo que le interese ponga en los comentarios y se los mostramos más a fondo así que bueno nos vemos en próximos videos se viene la copa américa se viene full football album así que bueno aguante la cueva y el vicio